Dices que no te soy del todo indiferente Y que tengo posibilidades que puedas quererme No te arrepentirás, tenlo bien presente Si me das la oportunidad te lo demostraré Déjame ser entonces parte de tu vida Quiero compartir contigo mis ilusiones Voy a entregarme a ti de cuerpo entero Voy a colmarte de amor y llenar tus deseos Déjame entrar a tu vida tan solo un momento Si ya me conoces por fuera, ¿por qué no por dentro? Déjame entrar a tu vida siquiera un instante Que puedo sin duda ser yo si me entregas tu amor Tu mejor amante Déjame ser entonces parte de tu vida Quiero compartir contigo mis ilusiones Voy a entregarme a ti de cuerpo entero Voy a colmarte de amor y llenar tus deseos Déjame entrar a ti de amor Déjame entrar a tu vida tan solo un momento Si ya me conoces por fuera, ¿por qué no por dentro? Déjame entrar a tu vida siquiera un instante Que puedo sin duda ser yo si me entregas tu amor Tu mejor amante Déjame entrar a tu vida tan solo un momento Déjame entrar a tu vida tan solo un momento Y me alegro que no te haya tan solo un momento Gracias por ver el video